4, 3, 2, 1... ¡Vamos! 37% de las dos carreras, ya veis, yo creo que aquí mayoría, ¿eh? De mujeres que están en los partenistas. En estas pruebas, Cachalin. Desde luego, Orchegu, Vimillata Seguireu, Laumundagüeneko, Donostiaco. Vale, Etatik, Etamenche. Etule, Narkupetik. Norbekiar, Marchan, parte del Tendúteno. Y Erdera, Pungua, BTC, Nortaz, Nastokitagui, Tendúteno. Y Erderdera, Orainche, Norbekiar, Marchan, parte del Tendúteno. Y Erdera, Paseocho del Bouteno. Oye, nos han hecho caso, salieron primero los que corrían, luego los de la Marcha Nórdica, y ahora los que salen 5 kilómetros y medio de paseo. Paseo de verdad, este sí que es un paseo literal, ¿eh? ¡Cata! Hoy lo hicimos en Marcha Nórdica, también lo cuidado con los bastones, ¿verdad? Y con todos nuestros participantes, y los que han ido saliendo en la carrera. En la Marcha Familia, sí, entre todas las familias. Compartimos también con nosotros esta buena jornada deportiva. Los 5 kilómetros de la prueba, Kaiku Kachali. Y fíjate que tenemos el dron de la organización. Un poquito más adelante, venga, les saludamos todos. Que esa foto sí que es bonita. Bueno, a piscar acá, a piscar acá. Y el tercer año dirá, ongi e torri, buzti buzti oi, y eskerri casco, parte arte agate. Bocazera, a disfrutar. Bienvenidos. Adelante, 2 kilómetros de aquí. Aureza, aureti. Vamos a ver con Kaiku Kachali. ¡Escuti! ¿Qué tal, todo bien? Bien. Fácil, ¿no? Llevamos buen ritmo, ¿eh? Este ritmo es el que hay que mantener, ¿eh? Os quedan 5 kilómetros, ¿eh? ¿Cuánto queda? 5 kilómetros, ¿de acuerdo? Nada, esto está hecho. 5 y medio, de hecho. 5 y medio. Vaya, con 5 y medio. Venga, ánimo. Vaya, siempre con la sonrisa y rostros. Queremos ver también la línea de metal. Ahí estamos, con la salida. 2.600 nos habíamos dicho. Nada, ¿eh? Pero no sabemos si son 2.600 veces 2.600. ¡No paran de salir, amigos y amigas! Venga y disfrutar por el centro de la ciudad. Pocas veces nos cortan a uno la ciudad para disfrutar, ya sea corriendo o paseando. Pues hoy es una de esas veces. Así que adoptad este circuito totalmente llano. ¿Qué tal lo vais para aquí? ¿Bien todo? ¿Cácil? ¿Bien? ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Ánimo! ¡Gracias! Y rifar choy. Los de… Para todo. Oye, vosotros también hay que hidratarse, ¿eh? Aunque vayamos de paseo, la temperatura es elevada para todos. Así que hidratarse, ¡abur, abur! Hablamos el mensaje siempre, ¿eh? A través de Cachali. Como no, también es un mensaje de central que se visibilice en la lucha contra el cáncer de mama. Al cáncer lo tenemos que ganar entre todos, ¿eh? Con el 2.700 euros que ha recibido ahora mismo la asociación Cachali. Con el 1.700 euros para desempeñar esa enorme labor que realiza a través, insistimos, de la asociación Cachali. ¡Reburona a todos! ¡Venga, ánimo! ¡Voy bien! Esto es para la Fundación Cachale. Venga, venga, si nos gusta veros a todos y a todas sus clientes. Familia, ahí. Tenemos que recorrer también esta jornada. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Genial. Hola, Peque. Amor, Amor. Venga, con alegría. Hoy tampoco vamos llegando a la marcha Cachale. 25 kilómetros. ¿Qué tal? ¿Podéis con todos? Campeón. Salud. Venga, vamos llegando. Vamos, vamos, vamos. ¡Ánimo! ¡Ánimo, mona! ¡Ánimo, mona! El mensaje del que salen ya los últimos participantes. ¡Ánimo, mona! ¡Venga, que vaya bien! ¡Ánimo para todos con el Servicio de Seguridad! ¿Qué tal, canciones? ¿Está claro donde veis? Está claro, está claro. Salen. ¡Que vaya bien! A Gerardo y Luis Suárez en los últimos… ¡Ah, no, no, no! Son participantes… Vale, vale, es igual, es igual. De Barcelona, ¿no? A la ambulancia nos falta la camiseta de Cachale también, ¿eh? ¡Á, no, no! Disgúructure la camiseta de Cachale también… ¡Ya a sulph